Hare Krishna devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Aquí estamos una vez más desde las cuentas y las redes sociales de Hare Krishna Mar del Plata para interactuar con todos ustedes. Mi nombre es Arjuna Saka Das y para nosotros en la ciudad de Mar del Plata es verano. Estamos en plena temporada de verano, nosotros que vivimos en una ciudad turística y meditando en el verano encontré un significado, un comentario de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada que quisiera compartir con todos ustedes el día de hoy. Este comentario pertenece al Srimad Bhagavatam 3.22.37. Tercer canto, capítulo 22, texto 37 del Srimad Bhagavatam. El comentario, el significado de Shila Prabhupada dice lo siguiente. Dentro del mundo material, todas las entidades vivientes padecen siempre algún tipo de miseria, ya sea que provenga del cuerpo, de la mente o de las perturbaciones naturales. En el mundo material, las miserias del frío, del invierno y de los rigurosos calores del verano siempre hacen sufrir a las entidades vivientes. Pero aquel que, siendo consciente de Krishna, se ha refugiado por completo en los pies del loto del Señor, está en la etapa trascendental. Ninguna miseria le perturba, provenga ésta del cuerpo, de la mente o de las perturbaciones naturales del verano y del invierno. Él es trascendental a todas esas miserias. Y estando en el verano, estando a veces sufriendo el calor, o incluso en el invierno, esos días de mucho, mucho frío, esas perturbaciones siempre están presentes en el mundo material. Pero como explica Shila Prabhupada en este comentario, en este significado al Shri Mat Bhagavatam 3.22.37, tenemos que ser trascendental a todos esos sufrimientos. Y la mejor forma de trascender los sufrimientos del mundo material es siendo consciente de Krishna. Así que con esta lectura, hoy los dejo esta meditación para que cada vez y cada día nos volvamos más cerca de Dios. Muchas gracias, Hare Krishna, Hare Bo.